Dos grandes temas de interés debatirá el Senado a partir del 16 de marzo. Abrirá la discusión sobre la reforma al impuesto predial y la eutanasia infantil. Antes de legislar sobre la eutanasia de menores en Colombia, el Congreso de la República le exigirá al Gobierno Nacional mayor atención integral a los menores con enfermedades terminales. El Senado asume defensa de los contribuyentes, plantea desde descuentos del 20% hasta la congelación por cinco años del impuesto predial. Senado comprometido con eliminación de tres ceros en la nueva familia de billetes. Presidente del Congreso de la República anuncia que será primer punto de agenda en el Parlamento. Beneficios y desventajas que traería el nuevo peso. Hablamos con senadores, analistas económicos y comerciantes. Mi Senado, la aplicación tecnológica que le permitirá seguir paso a paso desde su celular la actividad de los legisladores. Ibagué está lista para el Festival Nacional de Música Colombiana. 60 eventos y 1.500 artistas en escena. El Congreso de la República abrirá la discusión para reglamentar la eutanasia infantil o el derecho a morir dignamente de los niños en condición grave. Aseguran los senadores que es una decisión sumamente delicada, que solo se han atrevido a tomar dos países en el mundo, Bélgica y Holanda. La decisión obedece a una solicitud de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para regular ese derecho. En las últimas horas, esa entidad expidió una resolución donde se esbozan los lineamientos generales. Cada día que vivimos es un día que le ganamos a la muerte, recordó así el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al abrir el debate. Jorge Pulido con los detalles. Un poco el antecedente es que la Corte Constitucional decidió que el pasado mes de octubre el Congreso de la República legislara sobre la eutanasia de menores en Colombia. El ministro de Salud se comprometió a presentar un proyecto de acto legislativo en este mes de marzo, pero el Congreso de la República ha manifestado a los senadores específicamente que antes de legislar se debe tener una atención integral de los menores con enfermedades terminales. Son muchos los interrogantes que deben responder el Congreso para reglamentar la eutanasia para niños. ¿Quién solicita ese derecho a morir? ¿El menor víctima de la enfermedad que lo aqueja? ¿Los padres que le dieron la vida? ¿A qué autoridad se debe solicitar la autorización? ¿Por cuál medio se le pondrá fin a esa vida? Muchas preguntas cuyas respuestas exigen responsabilidad, sutileza, firmeza, moral, conocimiento y compasión. Es urgente hacer el debate público y consultar a todos los especialistas y el Congreso tiene que avanzar en ese tema y dar una respuesta a la ciudadanía. Aseguran que antes de pensar en la eutanasia para los niños, se le debe exigir al Estado cumplir con toda la atención que requieren los menores con enfermedades graves. Un niño que quizás no conozca la trascendencia de perder la vida es algo que debe ser evaluado con rigor y claramente reglamentado con rigor. La Iglesia Católica es defensora número uno del derecho a la vida. Cuando se trata de la eutanasia practicada a niños, nos parece que es una situación más grave porque es una vida totalmente indefensa. Jason Aristizabal nació con parálisis cerebral. A pesar de que clínicamente los médicos lo desahuciaron, se graduó de comunicador social y abogado. Creó la fundación Azodiz Valle, a través de la cual se benefician 650 niños con parálisis cerebral y discapacidad física y cognitivas. Porque es que los niños que tienen una discapacidad o enfermedad terminal, lo que tenemos que brindarles es una buena atención de salud. Lo que el país tiene que propender es por un buen y eficiente sistema de salud que pueda brindarles todo lo que ellos necesitan. En octubre del año pasado, la Corte Constitucional dio cuatro meses de plazo al Ministerio de Salud para reglamentar la eutanasia en niños. En las últimas horas, esta cartera de salud expidió una resolución en la que esboza alineamientos generales de cómo sería la reglamentación que sería discutida en el Congreso de la República. Es el cuidado paliativo, el alivio del sufrimiento a cualquier persona y en particular niños, niñas y adolescentes que estén en una situación de una enfermedad grave. Y desprendiéndose de ahí, sí se regula el tema de la eutanasia. Este es un debate que apenas comienza en Colombia y la eutanasia en los niños apenas se ha legislado y se ha debatido en dos países, Bélgica y Holanda, donde se ha aprobado en el año 2014 que bajo el consentimiento de los padres pueda ser aplicado en niños con enfermedades terminales. Está la información, regreso con ustedes. Yair, Marcela. Jorge, muchas gracias. Más adelante vamos a volver con usted. Y es que, Yair, este es un tema muy delicado. Imagínense, no hemos podido acostumbrarnos a entender la eutanasia en adultos para ahora llevar este tema a pensar en niños. Este es uno de los grandes debates que deberá asumir el Congreso. Y otro de los grandes temas que pondrá el Senado en debate es el del impuesto predial, que tantos traumatismos genera en miles de familias. Brigitte Mendoza. Sí, así es. A pesar del esfuerzo que hacen los municipios para actualizar la información catastral, así como la regulación en las tarifas, ciudadanos siguen manifestando su inconformidad frente a la liquidación del impuesto predial año tras año. Establecer topes en las tarifas o en los cobros, así como congelar el impuesto, son parte de las iniciativas que tiene el Senado en esta materia. Propietarios de más de 15 millones de predios en el país se beneficiarían con estas medidas. Una de ellas propone congelar el impuesto hasta que las ciudades cumplan con indicadores mínimos de seguridad, movilidad y bienestar para sus habitantes. Por cinco años quedará congelado hasta que los alcaldes de las ciudades capitales le garanticen a cada ciudadano unos indicadores mínimos de seguridad. Que la movilidad sea por lo menos de la periferia al centro una velocidad promedio, la del promedio nacional y no más alta. Que haya ciclorrutas, que haya semaforización electrónica para que haya ola verde. Unos indicadores mínimos que son los indicadores de las ciudades modernas. El impuesto que cada año pagan los dueños de casas u oficinas, entre otros predios, es cada vez más alto, lo que genera indignación para muchos. Deben hacer una actualización del catas, porque no se sabe realmente para qué se utilizan los predios, en qué están, cuáles son sus tamaños, sus terminaciones, y creo que eso es lo que genera, digamos, conflicto. Tiene que haber una reforma liderada por los senadores, donde se pueda hacer una distribución equitativa de los pagos de impuestos por los territorios, también por los servicios que tienen, pero también por la distribución socioeconómica. Otra iniciativa ofrece límites para pagar el impuesto, así como descuentos del 20% por pronto pago. Nosotros tenemos hoy un predial confiscatorio inhumano que está perjudicando inmensamente la posibilidad de aquellos que tienen su propiedad y que con tanto esfuerzo lo han conseguido. Y esperamos que el Congreso de la República logre ajustar en su justa proporción el impuesto predial y podamos reclasificar el avalúo catastral que tanto perjuicio causa hoy. Para el caso de Bogotá, este año el impuesto subió entre el 7 y el 16%. Los contribuyentes tienen hasta el 6 de abril para el pago con el 10% de descuento o hasta el 15 de junio sin este beneficio. Brigitte, muchísimas gracias. El presidente del Congreso de Efraín Cepeda ofreció su apoyo a la iniciativa del Fiscal General de la Nación de eliminar la palabra mil o los tres últimos ceros de la nueva familia de billetes. El senador conservador le expresó al gobierno su disposición a incluir este análisis como primer punto de la agenda que comenzará a discutir el Senado el próximo 16 de marzo cuando se dé inicio nuevamente a las sesiones ordinarias del legislativo. El señor fiscal ha expresado que con esos tres ceros vamos a desactivar muchas de las caletas que tienen muchos de los grupos armados el ELN seguramente la disidencia de la FARC lo usuga ese es un fin loable por eso voy a invitar al Congreso de la República a que acompañemos de manera ágil ese proyecto lo agendaré en el primer punto del orden del día sin duda hay un gran temor en los colombianos de galetas inmensas de los grupos narcotraficantes y de los grupos armados incluso de la disidencia de la FARC de manera que sin duda quiero expresar mi apoyo como presidente del Congreso e invitar a los congresistas que lo aprobemos muy rápidamente para que esas caletas no compren conciencias para que esas caletas no compren elecciones para que esas caletas no se dediquen a temas ilícitos de manera que señor presidente de la República Juan Manuel Santos señor fiscal Néstor Humberto Martínez cuenten con el apoyo del presidente del Congreso de la República y que sé que ahí está también el señor procurador Fernando Carrillo y sé que también está en esa orilla el señor contralor Edgardo Maya Villazón y ahí está también con ustedes el presidente del Congreso muchas gracias cálculos iniciales se estiman en al menos 700 mil millones de pesos el costo de la impresión de los nuevos billetes y de la acuñación de las monedas de centavo de distinta denominación Luz Amparo Díaz bueno por ahora les cuento que esta medida de eliminar los tres ceros al peso colombiano quedaría directamente en manos del próximo gobierno en el Senado mientras tanto hay opiniones divididas unos aseguran que esta medida atacaría directamente la criminalidad mientras otros afirman que traería traumatismos a la economía del país y serían pocos sus beneficios nunca un cero había cobrado tanto valor en el país y mucho menos tres son los tres ceros de la nueva colección de billetes que en realidad ya no los tienen lo que realmente está en cuestión son los miles que allí aparecen y que hoy generan polémica en el país aseguran que es para poner en aprietos a quienes tienen grandes caletas de dinero es una iniciativa novedosa creo que cumpliría el objetivo de que las personas que tienen caletas guardadas tengan que sacar a la luz pública y tengan que hacer valer esos recursos y por otro lado nos ayudaría a formalizar y a bancarizar la economía en un momento muy importante para el país otros van más allá y advierten de un gran descalabro económico pues los costos de impresión de los nuevos billetes serían demasiado altos nos costaría alrededor de un billón de pesos un billón de pesos eso es mucha plata un millón de millones nos costaría a los colombianos y eso además puede generar inflación o sea con el cambio del redondeo que llaman los especialistas pueden subir los precios de los bienes de primera necesidad o sea que esa es una medida que hay que mirar con mucho cuidado en la academia argumentan que la medida permitirá combatir la evasión de impuestos y la criminalidad beneficios de ese control por ejemplo que tributen los que tienen que realmente tributar muchos de ellos manejan mucho efectivo precisamente para evitar la tributación en la calle la gente del común la que maneja el billete y la moneda diario entra el bolsillo no entienden la intención del fiscal deberíamos aumentar los ceros no a la izquierda sino a la derecha el ingreso de los sectores con más necesidad de ingresos los ceros vamos para igual que Venezuela nos lleva a la pobreza directivos del banco de la república aseguran que si la medida se aprueba este año los primeros billetes saldrían a la calle a mediados del 2020 de ser aprobada esta medida se hace necesaria la implementación de planes de socialización con la comunidad Luz Amparo mil gracias y falta ver qué va a pasar con el menudo o con la menuda como le llaman en algunas regiones del país y cambiamos de tema porque estamos a menos de 10 días de las elecciones legislativas la invitación es a votar a votar bien a pensar en los líderes que necesita el país así es las autoridades han dispuesto líneas de atención especiales para que denuncie casos sospechosos de compra o traslado de votos así como amenazas o presiones para que vote a favor de algún candidato o partido político no se deje comprar ni intimidar este 11 de marzo todos hacemos parte de Uriel bajo la lupa del ministerio del interior la registraduría contraloría procuraduría y defensoría del pueblo se busca garantizar unas elecciones parlamentarias transparentes de cara a la ciudadanía delitos contra el sufragio como la transhumancia constreñimiento al votante tráfico de votos alteración de resultados electorales y posesión ilícita de cédulas entre otros buscan ser eliminados del mapa electoral al Congreso de la República que las autoridades asuman su papel de control en estas poblaciones donde hay esa transhumancia si no votamos como es correcto y si dejamos que compren nuestros pensamientos va a ser muy difícil un nuevo país el gobierno aunque garantiza unas elecciones legislativas transparentes es fundamental que los ciudadanos ejerza mayor control y vigilancia en las elecciones al Congreso a la fecha las denuncias llegan a 1200 quejas a nivel nacional ante Uriel ¿Cómo denunciar? 1. Describa de forma clara detallada y precisa los hechos a denunciar 2. Si es de su conocimiento indique quién o quiénes son los responsables del hecho que está denunciando 3. Adjunta evidencias como fotografías audios videos y documentos por eso queremos invitar a todos los ciudadanos a que denuncien cualquier irregularidad electoral de la que tengan conocimiento y el ciudadano no tiene que interponer ante el organismo de control o ante la fiscalía general la denuncia la denuncia la pone el ministerio del interior para denunciar ante la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral Uriel puede hacerlo a través del correo denunciasuriel arroba mininterior.gov.co o la línea gratuita nacional 018-091-2005 son muchas las personas que se han quejado por el tamaño del tarjetón para Senado Jairo Jacome está con un especialista en el tema electoral para explicar de manera breve cómo hacer el correcto manejo de este material que recibirán el puesto de votación Jairo Jacome Así es pues aunque mucho se ha dicho los tarjetones es sencillo no es complicado marcar los tarjetones en las próximas elecciones me encuentro con el doctor Alfonso Portela el ex registrador delegado para lo electoral para el tema electoral asesor y experto en temas electorales doctor bienvenido y explíquenos un poco en la forma didáctica cómo diligenciar estos formatos en las próximas elecciones bueno esto es muy fácil los ciudadanos el día de las elecciones van a recibir dos tarjetas electorales una para Senado y una para Cámara de Representantes si van a participar en la consulta pues solicitarán la tarjeta correspondiente a la consulta la tarjeta de Senado está compuesta de dos partes circunscripción nacional y circunscripción especial de comodidades indígenas lo primero que hay que advertirle al ciudadano es que no puede marcar en las dos circunscripciones debe escoger entre la nacional o la de comunidades indígenas si va a escoger por circunscripción nacional el ciudadano puede escoger el logo y el número si no quiere votar por ningún candidato pero quiere votar por el partido simplemente marca el logo si quiere votar por un candidato de ese partido puede marcar únicamente el número de ese candidato y el voto será completamente válido lo importante es que nunca vaya a marcar dos casillas distintas eso es importante si marca dos casillas o dos circunscripciones el voto será nulo para cámara de representantes la tarjeta electoral tendrá tres partes circunscripción territorial la de comunidades indígenas y la de comunidades afrodescendientes no se puede marcar sino en una sola de las partes si una persona por ejemplo en este tarjetón por decir algo cualquier de estos partidos escribe alguna grosería alguna palabra es obligante alguno de estos queda marcado para ese partido el voto así se ha entendido de que independientemente del tipo de marcación o las anotaciones que haga si el voto si la marcación o la leyenda o lo que escribe se hace dentro de la zona de marcación de un partido se tendrá como voto válido para ese partido doctor muchísimas gracias pues bien esta es la forma como se debe marcar en las próximas elecciones los tarjetones hay que entender que más o menos 37 millones de tarjetones serán impresos para las próximas elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes es por la información Jairo Jacome NS Noticias Jairo gracias en una semana seguimos con nuestra pedagogía la ley que busca reducir del 12 al 4% los aportes a salud que hacen los pensionados y que fue rechazada por el presidente Santos recibió el respaldo de la Procuraduría General de la Nación la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte que declare exequible el proyecto de ley primero porque el Congreso si tenía competencia y segundo porque las objeciones del presidente Juan Manuel Santos fueron infundadas creo que de esta manera se da un paso supremamente importante estamos entonces a días de que la Corte Constitucional declare exequible un proyecto que va a beneficiar no solamente a los pensionados y jubilados sino a todos los trabajadores de Colombia senadores cuestionaron la doble moral del ELN que esta semana atacó una patrulla militar horas después de ofrecer una tregua de 72 horas para las elecciones legislativas cinco militares murieron en ese ataque pese a que los hechos violentos del ELN no demuestran que se quiere la paz por parte del grupo guerrillero el senador del partido de la Urro y Barreras aseguró que precisamente son esos hechos de violencia los que se tienen que evitar hablando de paz y sentándose de una vez por todas a dialogar y defiendo la solución dialogada al conflicto precisamente para acabar con los actos cobardes terroristas y crueles porque la confrontación armada la ensayamos 52 años llevamos apenas un año ensayando la paz por otra parte le piden al gobierno que actúe contundentemente con la fuerza pública para diezmarlos y obligarlos a dialogar no me parece conveniente que se plantee volver a la mesa de negociaciones y plantear un cese bilateral cuando no ha demostrado la voluntad política de la guerra contra los colombianos el ELN en vez de pedir diálogos tiene que dejar de disparar punto es tan fácil como eso no matar policías no poner bombas ni nada en la infraestructura no atentar contra nadie es que esto estaríamos muy simples y muy resueltos si el ELN cumple el cese al fuego a puertas al inicio de sesiones ordinarias del senado la comisión de paz de la corporación planea hacer un debate de control político y emitir una posición oficial y recomendaciones al gobierno nacional sobre la situación como se debe abordar una posible negociación de paz con el ELN la senadora la senadora Sofía Gaviria fue reconocida por el senado francés con el gran premio humanitario la condecoración le será impuesta en el palacio de Luxemburgo en París el 7 de abril por su trabajo a favor de las víctimas por sus denuncias y gestiones contra muertes por desnutrición en Colombia su labor humanitaria de prevención del cáncer y las brigadas de salud el 7 de abril